Los retos ocios hasta la actualidad de la pasada jornada. Así que bueno, ahora tenemos a Daniel. Me imagino que sabés de esta información, ¿no? De lo último sobre mi canal. Le doy una bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes a ti y a la audiencia. Sí, sé algo de la información, pero de estos temas no me gusta opinar desde aquí del liceo. Corresponde a tu función periodística en tu programa. Lo que sí voy a comentar, las actividades intergeneracionales, los juegos en los residenciales de ancianos, de personas mayores, que están yendo a los diferentes grupos, están saliendo espectaculares. Ya han habido jornadas en plaza pública, en la plaza de los 33. Hoy un grupo de artísticos estuvo trabajando y un quinto biológico. Mañana va a haber una actividad entre jóvenes y personas mayores de 65 años en una chacra. Esperemos que el tiempo acompañe y que no llueva. Está saliendo todo espectacular. Los detalles no los podemos decir porque cada grupo reserva en forma secreta las propuestas que están haciendo. Eso se entiende lo último, pero ¿en qué chacra van a realizar la actividad? Es en una chacra que queda cerca del Parque Rodó, como yendo para Esila Polia. ¿En la ruta 11? En la ruta 11 vendría a ser. Esa actividad se va a realizar a las 11 de la mañana, va a haber con comida y todo, donde van a participar jóvenes entre 16 años y 18 y adultos mayores de 65 años. Estamos filmando, registrando todo, después todo esto se va a difundir por YouTube. Muy bien. ¿Y en la tarde también hay actividades? En la tarde siempre hay actividades, mañana no. Mañana. Las actividades de la tarde retoman el martes próximo, donde hay una jornada donde participan varios grupos, desde la 1 de la tarde como hasta las 6, 7 de la noche. Son diferentes grupos en diferentes lugares, con diferentes actividades que no podemos... ¿Y los lugares? Los lugares, uno es en un espacio público, que es en una plaza, que por ahora está en reserva también la información, y en dos residenciales. Un residencial en la calle Artigas y un residencial en el 18 de julio y la ruta 3. Muy bien. ¿Son actividades simultáneas? Por ejemplo, un sexto de biológica a las 3 de la tarde va a estar en un residencial y un sexto de, no sé, humanítico va a estar en la... en la... en la... En la... en la... En la plaza. Sí, 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 sí. Pueden ser simultáneas, pueden ser sucesivas. O sea, cada grupo organiza el horario y la actividad. Muy bien. Este... Todo esto termina el miércoles que viene y ya empezaremos con los nuevos Juegos Rompecabezas que en la próxima etapa van a consistir en juegos de salón, ping-pong, pool, futbolito, shenga, cartas y no me acuerdo si me estoy olvidando de la cucho. Ah, ah, pero la semana que viene hablamos. El jueves que viene podemos dar la información, ya empezar a hablar más de las actividades intergeneracionales y podemos dar ya los piques de los Juegos de Salón que se vienen durante todo el mes de junio. Porque los Juegos de Salón llevan todo el mes de junio. Perfecto, Daniel. No sé, ¿querés decir algo más? No, creo que la información que podíamos en esta columna de informaciones de Rompecabezas Timbó, creo que esto es lo que podemos decir. Volvemos en un próximo contacto el jueves que viene en otra columna acá en Matías en la tarde. Muy bien. Así que la actividad intergeneracional termina el miércoles. El miércoles. El miércoles, porque además hay que presentar todo al Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Cultura. El sábado es el plazo de entregar todos los trabajos que se han realizado. Sábado, sábado 15, ¿no? Sábado 15 de junio. Muy bien. Bueno, mucha suerte a la gente intergeneracional. Vamos a ver si podemos hacer alguna vueltita ahí con el Facebook Live, ahí como estamos. Y bueno, vamos a ver. Y te cuento un detalle. En un residencial llegué y con qué me encontré en el salón comunal. Con una bandera amarilla y negra. Eso copó toda la situación. Las cámaras se iban al color amarillo y negro. Y bueno, nosotros estábamos a 12 puntos de bajo y acá estábamos a 4. Para darle emoción a la cosa. Nos vemos el jueves que viene aquí en Matías en la tarde. Chau, chau. Bueno, nos vemos. Seguimos con música. A la vuelta. ¿Eh? Chau, chau. Que me pierdo el abrazo. Dale.